¿Por qué esta mesa está pensada para que sea una conversación? Porque son tres representantes de tres instituciones que tienen diferentes dimensiones y esto significa diferentes competencias y, en definitiva, diferentes universos de trabajo. Entonces, hemos pensado que cada uno de ellos tiene una presentación en el programa y que no nos vamos a entretener tanto en sus figuras y sus instituciones como a su persona y sus conocimientos. Y en los conocimientos adquiridos desde la perspectiva de la institución. En esta mesa estamos con Ana Cabrera Infante. Lo que voy a hacer va a ser un resumen de quién es quién y después, si quieren espiar, pues ahí está el programa y están los espacios web de cada ponente. Queremos darle esto, el paréntesis este, le queremos dar un enfoque de conversación y al final vamos a abrir un ratín, a ver si tenemos tiempo, para ampliar esta conversación a todos ustedes. Y nada, Ana Cabrera Lafuente, subdirectora general del Instituto de Patrimonio Cultural de España, de la Dirección General de Bellas Artes, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte. Lucas García Aguirreau es subdirector general de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Y Miquel Ángel María Ballasté es presidente y consejero de Cultura, Educación, Juventud y Deportes del Consejo de Insulado de Manorca. Yo soy moderadora, yo soy técnico de gestión cultural en un ayuntamiento de una ciudad media, de Girona. De modo que hay un poco una representación de todas las escalas administrativas que hay en el país y será interesante esto, ver la opinión personal, pero desde un enfoque institucional. También otra cosa que les quería explicar, que son los antecedentes de esta mesa, es que lo hemos preparado conjuntamente, de modo que no hay una pregunta que deban contestar cada uno de ellos, sino que preparamos antes un poco el establecer los retos de las administraciones. La mesa es las administraciones, pero entendemos que es un poco cada administración, si bien sus impresiones son muy generales, porque son, como antes han estado comentando, unos apasionados de la cuestión, de modo que tendremos, será muy interesante. Antes que nada, hemos planteado esto como una reflexión de tipo casi conceptual, pero siempre desde el proyecto. Somos gestores culturales y el proyecto es como algo muy importante. Y cuando hablamos de un reto, siempre nos proyectamos hacia adelante, pero también hemos visto que la situación actual es singular porque también hay un estado general de necesidad de revisar cómo estamos y revisar dónde estamos ahora mismo. Tradicionalmente, los retos y las transformaciones tiendían a destruir el pasado o el presente y siempre mirar para adelante y ahora probablemente estamos en un momento más maduro y tenemos esta capacidad de hacer una transformación constructiva. cuando planteamos los retos, como decía, hemos establecido un par de grandes retos. Uno que tiene que ver con la conservación, probablemente otro que tiene más que ver con la difusión del patrimonio, pero con la conservación uno de los grandes retos que hay ahora es la accesibilidad. Y nada, Ana, si quieres empezar tú, siempre vamos a ir un poquito con el mismo orden con el que están sentados. Gracias. Gracias, Flora. La verdad es que ha sido francamente interesante el estar en esta mesa y los intercambios de e-mails que hemos hecho los cuatro, porque también nos sirve a nosotros los gestores para reflexionar y creo que eso es también muy importante, tener al menos cinco minutos de parar, pensar y reflexionar, que creo que a veces la vida diaria nos lleva por estas grandes prisas y lo que necesitamos a veces es pararnos a pensar. Yo creo que la accesibilidad ahora mismo nos lo tenemos que plantear de muy diversas maneras y yo creo que después de la experiencia de la pandemia, y este foro es un excelente ejemplo, si hubiera sido antes de la pandemia hubiera sido totalmente presencial. La posibilidad, gracias a la experiencia de la pandemia, es que estamos teniendo foros en donde es totalmente accesible y esto da también una idea de que el patrimonio puede llegar a mucha más gente y en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, por ejemplo, toda la acción formativa, que como conocéis y si no os animo a verla en nuestra página web, ha sido totalmente online. Y no solo online, es que está grabada y ahora mismo están todos los cursos accesibles en YouTube, en el canal de YouTube del Ministerio. Con lo cual, de ser 50 asistentes, hemos pasado a 250 en online y ahora mismo con más de mil y pico o dos mil y pico descargas o visualizaciones al mes. Con lo cual, eso también, de repente, se nos ha abierto una enorme posibilidad de accesibilidad. Pero, en nuestro caso, en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, actuamos en conservación y restauración, investigación, documentación, difusión, pero uno de los puntos más importantes para nosotros es justamente la actuación en conservación y restauración, normalmente, de bienes de titularidad estatal. Y los bienes de titularidad estatal están repartidos por toda la geografía española. En algunos casos, están en una geografía española que está dentro de la llamada España vaciada o la España del reto demográfico. Y ese es uno de los puntos que nosotros estamos intentando también tener en cuenta a la hora de realizar los proyectos. Y muchos de ellos son castillos y murallas que tenemos que hacer accesibles. Entonces, una de las cuestiones que nos estamos trabajando ahora es que cada proyecto que se haga en patrimonio, ya sea de muralla, castillo o un cuadro, una de las cosas que preguntamos es cómo se puede hacer accesible. ¿Qué se necesita para hacer accesible? Porque, como sabéis, el tema del patrimonio es que necesita una importantísima conservación o mantenimiento. Con lo cual, no es solo hacer la intervención, sino también dejar un libro de mantenimiento y buenas prácticas para que lo que se ha hecho se mantenga el mayor tiempo posible, pero también hacerlo accesible. Y para eso lo que estamos haciendo es todo un programa de acuerdos con los ayuntamientos para conseguir que, si es, por ejemplo, el castillo de Jarque, sea visitable o, por ejemplo, el castillo de Sagunto. Y un ejemplo que es para mí paradigmático porque está funcionando muy bien es el castillo de Morella, en Castellón. El castillo de Morella es estatal, el ministerio ha estado trabajando en él desde hace 15 años, pero el ayuntamiento tiene una concesión para hacer el mantenimiento, hacerlo visitable, cobrar una entrada y con esos fondos invertirlos en ese mantenimiento, en esa musealización del castillo. Y yo estuve este verano y la verdad es que está siendo un éxito de crítica y público, con lo cual yo creo que este es un tema de hacer accesible el patrimonio, no es solo conservarlo y restaurarlo, es saber cómo mantenerlo y cómo hacer un programa que la inversión pública tenga también una salida hacia, por supuesto, todos los visitantes que quieran ver ese patrimonio. Esta es, al menos, la experiencia muy resumida del Instituto, Flora. Muy bien, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Un placer estar en esta Mesa Redonda. Quería agradecer a España Nostra y a todos los que han colaborado en la organización de este evento, también a Flora y a mis compañeros de Mesa Redonda, porque es un placer estar aquí y creo que este tipo de iniciativas son muy positivas y, desde luego, contribuyen a que podamos, entre todos, sociedad civil, administraciones y también empresas, que se puedan debatir sobre el patrimonio. En relación con la cuestión que estuvimos comentando y que ahora se ha planteado sobre la mesa, que es la accesibilidad, pues me gustaría destacar algunas ideas. En primer lugar, y con objeto de ser un poquito provocador también, que creo que es necesario en este tipo de mesas, es que creo que no es un reto nuevo. Es decir, yo creo que desde que nació las políticas de patrimonio, siempre han perseguido lo que es la accesibilidad, desde la ilustración, que perseguía poner a la razón para favorecer el conocimiento de toda la ciudadanía, hasta la creación de los primeros museos públicos, el Louvre, como el primero de ellos en 1793, que reflejaba ese programa de poner los bienes culturales, entonces eran bellas artes, monumentos, al servicio de la ciudadanía y que fueran accesibles por todas las personas. Ahora bien, el hecho de que no sea un reto nuevo no significa que no esté de actualidad, porque al fin y al cabo yo creo que todo lo que es el patrimonio tiene una función social, por lo tanto me gustaría relacionar el tema de accesibilidad con cohesión social y con función social. No se trata solamente de conservar, de restaurar los bienes, que por supuesto que también, sino es eso qué función tiene dentro de la sociedad, cómo se crean solidaridades, cómo se crea identidad y finalmente cómo eso sirve para contribuir a que las personas sean más libres y que tengan la cultura que puedan desarrollar una vida más plena. Entonces, partiendo de este punto de partida, yo creo que lo que cabe interrogarse es por qué está en la actualidad la accesibilidad, la función social y cuáles son los retos para la administración en la actualidad teniendo como, digamos, en el frontispicio esa función social del patrimonio. Y en ese sentido yo creo que se pueden destacar varias ideas. En primer lugar yo creo que tenemos que ser accesibles poniendo a las personas en el centro. En los últimos años yo creo que todos los que trabajamos en el patrimonio hemos sido testigos de un cambio muy importante de la propia concepción del patrimonio, que se ha pasado de un patrimonio que se giraba en torno al objeto, a acceder, a conservarle ya sea los bienes culturales en los museos, los monumentos, a otra idea que es un giro copernicano que pone el acento en el sujeto. Es el vínculo que se establece entre el ciudadano y ese patrimonio. Eso supone un reto muy importante porque pone en cuestión las visiones clásicas, digamos, del patrimonio que sobre todo consideraban que se debería proteger lo bonito, entre comillas, lo artístico, las bellas artes y abre la puerta a todo tipo de otros patrimonios y sobre todo se nos plantea la cuestión de cómo se vincula la ciudadanía con ese patrimonio. El patrimonio es importante porque forma parte de mi paisaje, de mi entorno y yo le doy importancia, a lo mejor hay un yacimiento 300 kilómetros de distancia que tiene bienes culturales más importantes, pero a mí lo que me importa es mi propio yacimiento que está en mi terreno y participo, por ejemplo, en proyectos de arqueología social, arqueología pública, luego en la última parte tenemos oportunidad de ver un poco cómo estamos intentando impulsar todo este tipo de actividades. Pero bueno, es un patrimonio que pone el centro en las personas, es uno de los retos. Luego otra cuestión que creo que es importante es que tenemos que ser accesibles siendo diversos, que eso no siempre se ha conseguido. Tradicionalmente la función social, la accesibilidad desde el propio proyecto de ilustración había partido un poco de un concepto de hombre blanco occidental, cultivado, con una idea de patrimonio muy característica de Europa. Y esto ha cambiado radicalmente y se han abierto la puerta a otro tipo de patrimonios y que se pone el acento también en cómo se tiene que involucrar a otro tipo de grupos, de por supuesto las mujeres, por supuesto las personas mayores, los jóvenes, por supuesto las personas que no han nacido en el territorio. Entonces ser accesibles siendo diversos. También considero que dentro de la accesibilidad se tiene que ser accesibles siendo digitales. Lo ha señalado Ana anteriormente y creo que es fundamental. Siempre, bueno, en los últimos años ya lo ha sido, pero después de la pandemia más todavía. Cuando de repente el 15 de marzo nos dijeron que nos teníamos que dar confinados en nuestras casas, pues claro, todas las instituciones culturales de repente se quedaron como ¿y dónde está nuestro público? Y de repente se articularon una serie de canales en el mundo digital que permitieron que durante esos años, o desafortunadamente no fue tanto, esos meses tan duros de confinamiento, pues las personas pudieran ejercer ese derecho a la cultura desde, digamos, una vía digital. Entonces yo creo que eso ha venido para quedarse y ya estaba de antes, se ha consolidado y ahora lo que tenemos que hacer es todas las administraciones un esfuerzo para los diferentes proyectos desde el inicio estén concebidos también desde esa accesibilidad digital. Es difícil, no siempre es fácil. Yo creo que esto las nuevas generaciones lo hacen muchísimo mejor que lo que ya tenemos unos años, pero creo que, digamos, en un futuro los retos van a ir por ahí. Luego también, otra de las cuestiones de la accesibilidad es que yo pienso que tenemos que ser accesibles siendo científicos, porque muchas veces se considera que hay que ser accesibles, hay que abrir, digamos, a toda la ciudadanía, pero el patrimonio también es una disciplina científica, ya sea desde la arqueología, desde la arquitectura, desde la restauración. Es importante y yo creo que es compatible que cuando se hacen proyectos, antes he nombrado desde arqueología social, pues por ejemplo, en la Comunidad de Madrid impulsamos algunos proyectos de esta naturaleza, pero el primer reto es también ser científico, es decir, no se trata solamente de incorporar a voluntarios que vienen de la sociedad civil las excavaciones, sino realmente que eso sea un proyecto de investigación. Y yo creo que es compatible y tenemos que ser científicos también en todas las políticas de educación patrimonial y en todas las políticas de difusión del patrimonio y por supuesto en las restauraciones y actuaciones de conservación. Y ya termino con esto indicando que además tenemos que ser accesibles siendo sostenibles. Luego hay un apartado de sostenibilidad que es otro de los grandes retos, pero cuando hago referencia a la sostenibilidad no solo me refiero a la parte medioambiental, que quizás es la que pensemos todos en un primer momento cuando nombramos esta palabra, sino también a la cuestión de que el patrimonio tiene que abrirse a toda la población, a la ciudadanía, pero que a veces el ser muy accesible puede matar el propio patrimonio. Todos tenemos en la cabeza ejemplos de monumentos, de ciudades, de conjuntos históricos, que a veces los excesos de visitas de uso han producido efectos perjudiciales en lo que es la conservación. Entonces tenemos que ser sostenibles incluso también cuando por cuestiones de favorecer el acceso a las personas con discapacidad se pone el acento a hacer obras, siempre se ve la forma de que no se incida negativamente o que se ponga un impacto negativo en el propio patrimonio. Hay allí como un esfuerzo que se tiene que hacer para ser, digamos, que todos los valores que están en juego sean compatibles y redunden en la conservación del patrimonio. Y eso sería un poco las diferentes dimensiones de los retos que yo pienso que en la actualidad tenemos las administraciones públicas para favorecer esa accesibilidad, esa función social, desde mi punto de vista. Qué interesante. Miquel Ancha. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y en una actividad de Hispania Nostra de la cual el Consejo Insular forma parte, socia de Hispania Nostra, y nos complace mucho todo lo que hemos hecho hasta ahora y todo lo que está por venir. Una reflexión muy breve. Cuando hablamos de accesibilidad en relación al patrimonio, normalmente hemos tenido en cuenta, es decir, hemos trabajado con un paradigma que es el de un sujeto activo, que es el gestor del patrimonio, el propietario, quien gestiona el bien, y un sujeto pasivo que es las personas que necesitan, que no tienen garantizado su acceso a este patrimonio, cómo se lo podemos explicar, cómo le podemos hacer llegar el relato, el disfrute del patrimonio. El reto creo que es juntar la accesibilidad con la participación. Los colectivos, las personas con dificultades de accesibilidad en todos los sentidos posibles, en el sentido más amplio posible, tienen que participar no solamente para recibir con un lenguaje adaptado el patrimonio, el mensaje sobre el patrimonio, sino que tienen que participar también en su gestión. Cuando hay un patrimonio en desuso, por ejemplo, en Menorca, tenemos, por el porcaso, una gran cantidad de patrimonio militar en desuso, ¿qué vamos a hacer con esto? Hay un debate. El Colegio de Arquitectos de Baleares, en Menorca, organizó un debate en la Mola, en el antiguo penal de la Mola, en la fortaleza de la Mola, sobre qué vamos a hacer con la enorme cantidad de patrimonio militar en desuso que se encuentra concentrado en el puerto de Mahón. En este debate, los colectivos con necesidades especiales de accesibilidad no participaron, pero no solamente porque no tuviésemos medios digitales o medios tecnológicos para participar en aquella jornada, sino porque ahí quien estaba metido es quien accede a toda la información y participa de manera activa en la decisión sobre qué vamos a hacer con este patrimonio. Entonces, la accesibilidad la pensaríamos al final. Cuando lo tengamos decidido, cuando hayamos hecho las obras, las inversiones, etcétera, nos preocuparemos de hacer un programa didáctico, por ejemplo, para hacer llegar este patrimonio a las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, o pondremos medios para que este patrimonio también pueda llegar a las personas con necesidades sensoriales. Pues ahí nos hemos perdido algo. Si esto está al final, algo no hemos hecho bien. Entonces, hay un caso concreto en este momento en Menorca que sale de una crítica, que es en relación a la gestión de esto que tenemos aquí, de la Menorca Talayótica, la candidatura a Patrimonio Mundial de Menorca Talayótica, que estas cosas que están ahí en la fotografía tienen nombre y tienen un nombre muy concreto. El monumento del centro, que tiene forma de T, es la taula. Taula en catalán significa mesa, pero cuando hablamos de taula, referidos a esto, no es una mesa, es un monumento que tiene nombre de taula. Esta torre troncocónica de aquí es un talayótico. Esto, en el lenguaje de sordos, no tenía nombre. Entonces, la Asociación de Sordos de Personas Sordas de Menorca, pues nos puso ante la evidencia de que estábamos trabajando en explicar el patrimonio, pero que a la taula le llamábamos taula en el sentido de mesa. En el lenguaje gestual que ellos utilizan estaba absolutamente incorporado, incluso por su parte, que a esto le llamaban mesa. Y decían, esto no es una mesa, es una taula en un sentido muy específico. Entonces, han elaborado ellos, con el apoyo del Consejo Insular de Menorca, una guía para poner nombre. El año pasado lo hicieron con los topónimos, los sitios donde está puesto este patrimonio, y este año lo hacen con los monumentos. Entonces, lo presentamos dentro de dos semanas, un cuaderno de no muchas páginas con fotografías, con el gesto explicado cómo se hace en lenguaje de personas sordas, y un código QR para que, excediendo el código QR, se accede a un vídeo para ver cómo se hace este gesto. Entonces, creo que la conclusión es obvia, y es que no hay mayor accesibilidad que poder poner nombre a las cosas, que significa, es un acto de empoderamiento. Hasta ahí. Qué interesantes las tres impresiones. Como veis, aquí estamos haciendo un caleidoscopio desde diferentes puntos de vista, pero para una cuestión que es esencial. Y esta cuestión también está vinculada al siguiente reto que consensuamos, por así decirlo, que es la agenda europea. La agenda europea es otra de estas cuestiones que en realidad siempre ha estado ahí, que está ahí, que forma parte de unas oportunidades y una redefinición en algunas ocasiones, pero que ahora se está planteando como un reto real, cercano e imprescindible. La agenda europea que sobre todo está capitaneada por la agenda verde, por la transformación digital y por esta inclusión social en la que nos hemos detenido de una manera especial. Bueno, yo creo que ahora mismo lo que tenemos es un paraguas a muchos niveles, porque tenemos también la agenda 2030, los objetivos ODS, la Europa Verde, en este caso concreto dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, tenemos unas cláusulas específicas que los que ya estamos metidos les llamamos los do not significant harm, o sea, no hacer un daño significativo y está todo enfocado hacia el medioambiente. Pero en el tema del patrimonio, la sostenibilidad, y creo que Lucas y Miquel tienen unos ejemplos estupendos, también es el mantenimiento. Yo, como gestora que tengo que hacer una inversión importante, tengo también que intentar que esa inversión dure lo más posible. Y hay un ejemplo muy importante, y es que cuando estamos trabajando en patrimonio, estamos trabajando con sistemas y técnicas que ya muy poca gente conoce. Y yo creo que lo que es importante es que esta sostenibilidad del patrimonio tiene que estar claramente imbricada con el conocimiento de las técnicas del pasado, o de las técnicas tradicionales que han jugado un papel fundamental y que cada vez hay menos conocimiento. Eso sí que es un patrimonio que yo no diría novedoso, pero es un patrimonio que está claramente en peligro. Es decir, construcción en piedra seca, los techados de paja, hay toda una serie de trabajo en madera, hay toda una serie de trabajos que son importantísimos en patrimonio y que pueden ayudar a hacer un patrimonio no solo más sostenible, sino también a unas buenas prácticas climáticas en donde estamos perdiendo a lo mejor un conocimiento muy importante. ¿Qué es lo que intentamos nosotros desde el instituto? Bueno, cada vez que hay una intervención importante, el reaprovechamiento de los materiales, que es una práctica que antes no era tan común, ahora simplemente es una de las condiciones básicas. Por ejemplo, también hay algo tan sumamente básico como son empresas de proximidad. Es decir, empresas que sean de la misma provincia, de la misma comunidad autónoma. Es interesante porque Andalucía es una comunidad autónoma muy grande, con lo cual a lo mejor tendríamos que pensar en dividir la comunidad autónoma en dos. También, por supuesto, el aprovechar estas actuaciones para crear también una sostenibilidad a nivel local, intentando que sea la gente de la localidad la que esté implicada. Un ejemplo estupendo que ha puesto Miquel. Es decir, tener a la gente desde el principio implicada en los proyectos. Y eso en el instituto también lo que intentamos es, cada vez que se va a iniciar una actuación, me estoy yendo siempre a arquitectura, quizás sea el marco el que me esté imponiendo esto, pero bueno, que también lo hacemos con las obras de arte que restauramos. Lo que es muy importante son las reuniones bilaterales con todos los agentes que van a estar implicados, tanto el ayuntamiento como los gestores de patrimonio, como incluso los hoteleros que hay en la localidad, porque todo eso nos va a ayudar a conocer, dar a conocer y hacerlo más sostenible. La Agenda Verde nos está imponiendo una serie de cuestiones que desde el punto de vista de materiales, residuos, recursos hídricos y medioambientales, nos va a suponer un cambio de chip bastante importante y que todavía estamos en ello. Pero yo creo que tenemos mucho avanzado. A nivel de recursos, de residuos, por ejemplo, la directiva europea ya está traspuesta a nuestra legislación, pero hay otras cosas que no y que tenemos que trabajar, pero eso dependemos de que también todas las directivas europeas, que hay algunas que están un poco atrasadas en nuestro ámbito legal, se transpongan a nuestra legislación. Y mientras tanto, bueno, también es verdad que desde la Unión Europea, por lo menos, hasta donde yo sé, se está trabajando en diversos aspectos. Pero con el cambio climático, que ya es un presente, no un futuro, con el cambio climático encima, lo que nosotros también estamos viendo es cómo está afectando el cambio climático al patrimonio cultural. Y de hecho, el Instituto participa en un grupo de trabajo a nivel europeo, con ejemplos prácticos. Lo que nos estamos dando cuenta es que muchas de las técnicas de restauración antiguas no van a resistir el cambio climático. ¿Por qué? Porque estamos cada vez con efectos, con eventos medioambientales extremos. Filomena o la Dana, que todavía continúa, creo que en Menorca. Y que nos hemos mojado varias veces. Entonces, este tipo de cambio, este tipo de eventos climáticos tiene un efecto directo en el patrimonio, por lo menos en el inmueble, en las edificaciones. Y hay que tenerlo muy presente. Y además, cuando ya ha sido restaurado, estamos viendo que algunas de las restauraciones están siendo las más afectadas por estos eventos tan... como la nevada del año... bueno, de este año. Entonces, yo creo que todo esto lo tenemos que poner en perspectiva para ver cómo podemos ponernos al día, por un lado. Ver también qué estudios o qué casos ha habido en otros países que a lo mejor ya se lo han pensado y están trabajándolo. Porque hay una cosa muy clara. O empezamos a trabajar en red y cuando digo en red, no solo es en red interadministrativa, sino a nivel europeo y global. Porque, por ejemplo, experiencias en grandes nevadas y heladas, yo me tuve que ir a hablar con los suizos y con los noruegos para ver cómo podían afectar a determinados materiales, porque nosotros no teníamos tanta experiencia. En cambio, en riadas, más bien nos vienen a nosotros. Es decir, que lo que hay es un intercambio de comunicación constante en donde creo que la agenda verde está muy bien, pero lo que necesita también es imbricar esa agenda verde en unos objetivos concretos y sobre todo en un framework, en una estructura y en unos protocolos que tenemos que trasladar, porque esto es un trabajo en red y nosotros sí podemos saber algunas cuestiones, pero todavía tenemos que recoger muchas más experiencias y la verdad es que el cambio climático ya no es que sea un futuro, lo llevamos sufriendo unos cuantos años y hay que trabajar con ese objetivo en el horizonte. Muy bien, pues en primer lugar en relación con la agenda europea y luego la cuestión de la sostenibilidad, pues yo creo que hay un reto que es también un reto procedimental y de formas de trabajar. Lo ha indicado Ana muy bien y es que existen diferentes paraguas en los que nos tenemos que mover todos, es decir, se ha acabado ya la época de la certidumbre, de tener tus competencias claritas, que las ejerces, de que te dicen pues este es el marco, esto es lo que tienes que hacer y luego haces de la mejor forma posible, sino que ahora pues hay un sistema que se utiliza una palabra muy fea pero que está consolidado que es de gobernanza en el que intervienen múltiples actores desde el ámbito pues internacional, supranacional hasta el ámbito local pasando por el Estado y las comunidades autónomas y por supuesto la sociedad civil en el que hay que moverse y entonces en esa nueva regla del juego pues no siempre se puede actuar de las maneras tradicionales más jerárquicas más procedimentales sino que hay que abrir nuevos foros de reflexión de espacio y trabajar sabiendo que siempre vas a tener un cierto nivel de incertidumbre a partir de ahí la agenda europea pues yo creo que primero se tiene que valorar de una forma muy positiva es una gran digamos es una gran oportunidad para poder transformar pues las necesidades el país y digamos que se disponga de fondos para poder alcanzar una serie de objetivos que son compartidos por todas las administraciones y luego en segundo lugar pues hay que trabajar de forma coordinada detrás de la agenda europea siempre se hace referencia a lo que es la transición ecológica lo que es la sostenibilidad y luego la parte de digital en materia de patrimonio yo creo que la sostenibilidad creo que es la idea que rige digamos esta esta etapa actual de todas las políticas de culturales y de patrimonio y me explico yo creo que reduciendo mucho en la historia puede haber se pueden identificar tres grandes momentos y detrás de impulso de las políticas de patrimonio cultural y detrás de esos tres grandes momentos siempre ha habido pues la necesidad de escapar de una fuerza destructora a la que se le quería hacer frente el primero sería pues las políticas constituyentes del patrimonio cuando pues la revolución francesa la asamblea constituyente pues crea esas comisiones de monumentos lo que se pretende es salvaguardar ese patrimonio que pertenecía al clero y a los nobles el antiguo régimen identificarlo inventarial y salvaguardarlo de esa forma destructora que podía ser la propia revolución no hay que identificar no nos podemos no podemos destrozar todo hay que conservar algo muy identificado con la exaltación de la nación etcétera el segundo momento yo creo que de impulso de las políticas de patrimonio cultural yo creo que llega con la segunda guerra mundial y parte de la reflexión de escapar de la fuerza destructiva de la propia guerra esas imágenes que están en todos los libros de historia de cómo quedaron los diferentes monumentos y el patrimonio destrozado y como digamos había que reaccionar ante eso la propia creación de la UNESCO obedece en gran parte pues a esta a esta reflexión y a partir de ahí se derivan pues toda una serie de reflexiones que consolidaron todas las políticas de patrimonio y yo creo esto también tiene un componente muy subjetivo por supuesto que desde desde el principio del siglo XXI estamos en un tercer momento de impulso de las políticas de patrimonio y en este caso la fuerza destructora a la de la que estamos escapando es el crecimiento insostenible que bueno pues hace que todas las ciudades al fin y al cabo se parezcan entre sí que se pierda la diversidad que no se conserve pues lo que es el patrimonio o los bienes culturales etcétera existe un temor realmente no solamente en el ámbito cultural y patrimonial sino en el ámbito social de que tengamos pues un peligro real porque es así de que esté en juego pues este modo de vida y también pues en nuestro ámbito lo que es el patrimonio entonces a partir de aquí yo pienso que todas las reflexiones y los retos de las administraciones públicas en este ámbito han ido dirigidas a cómo eso se traduce en políticas de preservación por una parte estaría lo que ha indicado Ana que yo creo que es muy importante y que se debe poner en valor y es que el patrimonio histórico los bienes tradicionales culturales la mayor parte de las veces son los más sostenibles es decir cuando se habla de la técnica de la piedra seca cuando se habla de las formas de vida tradicionales las formas de construcción tradicionales paradójicamente son mucho más sostenibles que muchas otras formas de construcción más modernas entonces ahí tenemos un reto las administraciones públicas de investigar esas formas de construcción de protegerlas de fomentarlas nosotros por ejemplo en la Comunidad de Madrid estamos haciendo un proyecto un estudio sobre la piedra seca en lo que es Sierra Norte que lo que queremos hacer es una identificación de las diversas construcciones y luego también fomentar la participación social en torno a la ciudadanía aquí encontramos de todo porque hay personas personas mayores que viven en los municipios en ese tipo de construcciones pues que para ellas es una digamos una forma de honrar ese conocimiento que tienen que ellos han transmitido de cómo se realizaban esas construcciones pero también encontramos algunas resistencias también entre las personas mayores a veces porque considera que las construcciones modernas fueron un progreso en su época entonces como decir no, esto es un progreso pero también hay que preservar lo antiguo yo tengo una anécdota de estar de otro ámbito pero sí relacionada con la sostenibilidad que hace 10 años estaba con un amigo estábamos con su abuelo y nosotros en su momento queríamos crear él tenía un huerto y queríamos crear una parte de un huerto ecológico entonces esto era este amigo de Villena y estábamos allí y entonces le dijimos al abuelo oye, ¿por qué no nos dejas crear este huerto ecológico? mi amigo le decía pues yo lo puedo si volvemos a hacer así o de esta otra forma y él dijo pero si yo fui el primero que sulfató en Villena entonces ¿cómo voy a dar este paso atrás? es como claro, para él había sido un progreso entonces bueno pues eso llevado a la parte del patrimonio pues también se plantea a veces y eso en las administraciones públicas tenemos que ser muy sensibles también porque cuando llegas desde fuera y llegas imponiendo vas mal tienes que comprender tienes que saber por qué obedece a eso y buscar esas complicidades luego también yo pienso que además de poner el foco en la arquitectura tradicional en la arqueología también en los yacimientos yo creo que hay una cosa que ha cambiado radicalmente las políticas de patrimonio que es la importancia del patrimonio inmaterial y eso también está relacionado con la sostenibilidad y con esa pretensión de poner coto a ese crecimiento insostenible que se estaba destrozando todas lo que es los oficios tradicionales las tradiciones de los diferentes pueblos con unos fenómenos muy difíciles de parar de migración de campo a ciudad y por lo tanto de envejecimiento de esos territorios de esas pequeñas localidades bueno pues es muy complicado pero yo creo que poner el foco en el patrimonio inmaterial en la oportunidad que supone preservar en la necesidad de ser diversos pues yo creo que es una oportunidad para las administraciones públicas y que se debe traducir lógicamente en actuaciones en la comunidad de Madrid estamos trabajando desde la concepción de comunidad patrimonial que está presente en el convenio de Faro pues como a través de la educación patrimonial podemos impulsar pues ese tipo de o apoyar ese tipo de comunidades patrimoniales en concreto en Sierra Norte pues estamos trabajando en un proyecto piloto de comunidad patrimonial para ver si se puede favorecer esa dinámica y en la parte de lo que es el paisaje material inmaterial porque muchas veces el paisaje lo asociamos a lo que se ve pero también es lo que se escucha lo que se siente y lo que son las tradiciones lo que es la gastronomía pues es muy importante dentro de esto también hay por ejemplo en la comunidad de Madrid la comunidad patrimonial de fiestas vecinales que agrupa una serie de municipios de la comunidad de Madrid y bueno pues el municipio de Braojo nos contaba cómo habían funcionado cómo a partir de una fiesta tradicional pues se había articulado y se había compartido con la sociedad a partir de un patrimonio inmaterial nos decía un poco cómo era la importancia de la rosquilla la rosquilla es el poder de la rosquilla y parece que tiene una parte graciosa pero hay una parte que está que conecta mucho con el patrimonio lo que venía a decir no es que las rosquillas por una parte nuestra identidad cuál es la receta tradicional de cómo se hacían esas rosquillas y que se van manteniendo que los une etcétera en segundo lugar también era un factor de cohesión intergeneracional como las personas mayores pues enseñaban esa forma de hacer las rosquillas a las personas más jóvenes y además ellos decían ya que además nos lo pasamos bien yo creo que ese componente pues también es importante y luego finalmente tenía una cuestión que era también un factor de recurso y lo que hacían era hacer rosquillas para luego venderlas y luego pues hacerle digamos esa fiesta vecinal tradicional que estaba en brahojos entonces pues unían esas tres estas tres dimensiones bueno pues no sé muy bien por qué estaba contando esto pero vuelvo al tema del patrimonio inmaterial de las comunidades patrimoniales creo que las administraciones públicas tenemos que impulsar que nos abren nuevas oportunidades por las que tenemos que transitar y que hace referencia por supuesto pues también a la a la a la sostenibilidad yo creo que eso es un poco la reflexión que quería compartir en relación a este tema tan importante seguimos bueno retos nuevos retos el reto del cambio climático como lo hacemos en una isla de escasos 700 kilómetros cuadrados para densamente poblada de patrimonio hay unos 1500 y algo de bienes de interés cultural menor que es el 0,1% de la superficie del estado español y tiene el 9% 9% de los bienes de interés cultural declarados en toda España una barbaridad ¿cómo lo hacemos para preservar este patrimonio tanto patrimonio arqueológico histórico como patrimonio popular etnológico como lo que hablaremos ahora con el reto del cambio climático y con el reto sentido de que también en esta pequeña isla tenemos que aportar nuestro grano de arena para luchar contra el cambio climático esta pregunta se concreta en un conflicto que dura prácticamente una década hasta que se cierra en febrero de 2020 en relación a este paraje que vemos ahí en la fotografía esta es la zona de Punta Nati al norte del término municipal de Ciutadella en el extremo occidental de la isla una zona que tiene 3000 hectáreas aproximadamente ocupa el 25% del término municipal de Ciutadella como ven es una zona muy plana no totalmente plana pero sí muy plana que fue fruto del paisaje cultural configurado es el fruto de un desequilibrio ecológico la explotación ganadera intensiva provoca una pérdida de la capa de tierra y esto hace que en los siglos XVIII y XIX se tenga que afrontar la construcción de una red enorme de pared seca y de bienes etnológicos de piedra seca como se puede ver para continuar manteniendo la capacidad de producir ganadería en esta zona ahí se produce un hecho en 2008 y es que se autoriza la creación de un parque fotovoltaico es este que ven en la fotografía que enseguida genera una sensación de amenaza sobre todo el patrimonio de la isla a ver qué va a pasar con la implantación de energías renovables en suelo rústico ahí se producen dos posiciones bueno muchas posiciones con muchas gamas de matices pero para simplificar dos posiciones digamos maximalistas una que dice lo importante es el cambio climático ahí nos jugamos el futuro de la humanidad por tanto mientras no se destruya el patrimonio que se ocupe la superficie patrimonial no es importante vamos a extender lo máximo que podamos placas fotovoltaicas donde haga falta y la otra posición que dice Menorca por lo pequeña que es no produzcamos energía en nuestro territorio que el impacto por la generación energética se produzca en otros lugares y con un cable submarino que se nos lleve la energía que necesitemos en Menorca para vivir como pueden imaginar ahí la gama de matices es enorme en cuanto a esta posición pero esto genera un conflicto muy importante con muchos actores y desde un punto de vista administrativo muy muy complejo cogeré la chuleta para no alargarme y explicarles cómo es este conflicto y cómo se resuelve hace algo más de un año el interés paisajístico de esta zona es indudable está el paisaje de Punta Nati en el libro de los 100 paisajes culturales más significativos de España un libro del Ministerio de Cultura la planta fotovoltaica Sonsalomo I que es esta que viene en la fotografía tiene 10 hectáreas y produce 4 megavatios de potencia el proyecto de Sonsalomo II empieza su tramitación en 2009 y obtiene el interés general por parte del Consejo Insular en marzo de 2015 el proyecto original prevé la ocupación de 173 hectáreas con una generación de 50 megavatios de potencia es una barbaridad el parque fotovoltaico en aquel momento más grande de Baleares y uno de los 3 o 4 más grandes de España enseguida la Sociedad Histórica Arqueológica Martíbella llama la atención sobre la gravedad de este impacto sobre el patrimonio y empieza una batalla por defender este patrimonio hace una propuesta de declaración de bien de interés cultural de este paisaje cultural que de toda la zona por tanto esto significaría que el 25% del término municipal de Ciutadella hubiera sido bien de interés cultural lo que sería ingobernable por parte de la administración atendiendo a los requerimientos de gestionar un bien de interés cultural etnológico como este a partir de 2015 con el interés general concedido hay un cambio de gobierno en el Consejo Insular me toca hacerme cargo del Departamento de Cultura y Patrimonio y empezamos conversaciones informales con la Martíbella por una parte y con el movimiento ecologista GOP el grupo ornitológico Balear por otra hay una serie de puntos de encuentro pero predominan los puntos de desencuentro y hay una la Martíbella está dispuesta a plantear otra posibilidad otra delimitación del bien de interés cultural lo plantea el Consejo Insular y a pesar de que hay conversaciones informales no se le contesta por los canales debidos a la Martíbella y esto hace que la Martíbella por doble silencio administrativo no se lo voy a explicar en detalle en 2019 tenga un informe jurídico del propio Consejo Insular que le da la razón a la Martíbella le dice que el Consejo Insular está obligado no a declarar pero si al menos a incoar el expediente de interés cultural propuesto por la Martíbella el año 2019 justo antes de la pandemia desde julio más o menos de 2019 hasta marzo de 2020 hasta febrero de 2020 es un momento de debate enconado muy difícil por todas las partes con la actitud de intentar llegar a un acuerdo pero también con las dificultades de que todas las partes queden satisfechas al final se llega a un acuerdo el acuerdo vincula a cuatro partes a la propiedad de los terrenos a donde se va a implantar la planta fotovoltaica a la empresa promotora del parque fotovoltaico a la sociedad histórica Martíbella y al Consejo Insular de Menorca lo más significativo es la reducción de 173 hectáreas a 68 hectáreas este es el detalle más significativo y más importante por lo que respecta a los acuerdos bilaterales entre el Consejo Insular y la Martíbella el Consejo Insular se compromete a cuatro cosas la ecuación mandada por servicios jurídicos de la propuesta de bien de interés cultural de la Martíbella con una renuncia de la Martíbella para que el parque fotovoltaico redimensionado sea posible sea realizable en segundo lugar la instalación de una plataforma mirador y de una cartelería que explique no solamente el valor del paisaje sino que explique el conflicto y la solución al conflicto algo que desde el punto de vista de la pedagogía del patrimonio es muy importante la creación de un itinerario interior de visitas públicas en toda la zona que queda desalojada del parque fotovoltaico para que sea para que sea visitable para todo el mundo y estos itinerarios con indicaciones de los valores paisajísticos y de la fauna y de la biodiversidad de la zona y algo que hay tiene una una repercusión económica importante el Consejo Insular queda obligado en un término en un plazo de ocho años a restaurar los bienes etnológicos más significativos que quedan fuera del parque fotovoltaico porque la empresa a su vez se compromete con el proyecto a restaurar todos los bienes etnológicos que quedan dentro del parque esto que ven aquí que es de 2008 ya se hizo así esta barraca que podemos ver en primer plano estaba prácticamente derruida prácticamente destruida y la empresa queda obligada a restaurar la pared seca y todos los bienes etnológicos del parque el resultado derivado de esto para mí es lo más importante de este caso y es que la forma como se ha decidido implantar las energías fotovoltaicas en esta zona inserta en un paisaje declarado bien de escultural se convierte y esto ya no es por el pacto sino por iniciativa propia del gobierno del consejo insular en el modelo de implantación obligado para cualquier planta fotovoltaica o eólica en cualquier punto del suelo rústico de Menorca es decir lo que se pacta allí de cómo se va a realizar este parque fotovoltaico con unas características de implantación respetuosas con el medio ambiente y con el medio con el patrimonio etnológico esto se convierte en ley a través del plan territorial insular que ya está aprobado inicialmente y en menos de un año se va a aprobar definitivamente con una serie de obligaciones que son las siguientes las enumero y termino primero la obligación para obtener el interés general de que se tienen que poner en marcha los sistemas más eficientes que hay en aquel momento en el mercado es decir no se puede poner una extensión con unas placas fotovoltaicas más baratas sino que las placas fotovoltaicas más eficientes que son las más caras van a ser obligadas y por tanto esto reduce la superficie de implantación segundo no se puede poner ni un gramo de cemento las placas fotovoltaicas van implantadas en el suelo con unas vigas de hierro de acero clavadas en el suelo lo que permite que el día que se termine la vida útil de la planta se quitan estas columnas clavadas en el suelo y el territorio se queda como estaba un incremento muy significativo del 17% de las áreas de exclusión donde no se pueden poner energías fotovoltaicas para no volver a tener un San Solomo 3 la introducción de limitaciones visuales la prohibición de herbicidas y la compatibilización obligatoria con la actividad ganadera y la fauna salvaje la obligación de sistemas de recogida y almacenamiento de agua de lluvia en las zonas donde se implanten plantas fotovoltaicas la obligatoriedad de cerramientos con pared seca que es el cerramiento tradicional no se puede poner ningún otro tipo de cerramiento y finalmente la obligación de la revisibilidad al 100% con la reintegración del paisaje incluida en el proyecto es decir cuando se hace el proyecto la empresa promotora queda obligada a plantear qué vida útil va a tener esta planta y al término de esta vida útil en el proyecto ya tiene que garantizar el capital para que cuando se termine la vida útil si no obtiene un nuevo premiso de la administración esté obligada a quitar todas estas placas y a retornar el paisaje a su estado original esto es lo que provoca que este paisaje que había entrado en la lista roja de Hispania Nostra salga y en este momento esté en la lista verde ya está aquí muy bien muchas gracias bueno ya veis que interesantes son todos los casos finalmente a pesar de que evidentemente hay miles de retos lo que queríamos en este último bloque que vamos relativamente bien de tiempo a pesar de es que cómo armonizamos que ya hemos avanzado unos cuantos unos cuantos casos concretos pero cómo cómo armonizamos estos retos con nuestra institución en forma de ejemplos de proyectos concretos en los que ellos ahora mismo están trabajando bueno a mí me toca quizás el papel más antipático que es la administración del estado ¿por qué? porque nosotros tenemos que cumplir y tenemos unos parámetros legislativos que nos obligan y que a veces no son los más flexibles y yo creo que las situaciones en las que nos estamos encontrando la necesidad de una cierta flexibilidad a nivel de plazos por ejemplo a nivel de ley de contratos etcétera lo estamos ya pidiendo pero no nos encontramos entonces a mí el reto que más o los retos que más me interesan subrayar es la compatibilidad de la conservación restauración del patrimonio cultural entendiendo el patrimonio cultural como bien explicaba Lucas en todas sus facetas desde inmaterial a material dentro de los parámetros de cambio climático agenda europea ODS España vaciada reto demográfico yo creo que el patrimonio puede tener un valor añadido en muchas de estas cuestiones y el ejemplo que Miquel ha puesto me parece perfecto o sea intentar integrar la posibilidad de tener bien unas placas solares pero que no sean un destrozo al paisaje que se pueda permitir las economías tradicionales que además sirva para promover el tema de unas construcciones que son estables climáticamente como son las construcciones que tenemos en la pantalla eso yo creo que es fundamental y esto como se puede hacer yo creo que por un lado desde el IPC hemos manejado unas herramientas que ahora están en plena revaluación que son los planes nacionales de conservación los planes nacionales de conservación han sido una herramienta que nos ha permitido coordinar los protocolos de actuación en conservación y restauración en unos bienes concretos catedrales iglesias patrimonio inmaterial por supuesto arquitectura tradicional ahora mismo están en un periodo de repensada porque nos estábamos teníamos demasiados planes nacionales y quizás tengamos que ser tenerlos que organizar de otra manera pero lo interesante es que los planes nacionales no los hacía el Estado no los hacía el Instituto sino que era un grupo de trabajo entre las distintas administraciones especialmente el Estado y las comunidades autónomas y además se elevaba a lo que para nosotros es nuestro Consejo Rector que es el Consejo de Patrimonio que es una figura establecida por Ley de Patrimonio estos planes nacionales establecían unos parámetros unos protocolos unas herramientas en donde todas las personas que trabajamos en patrimonio tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas sabíamos que si queríamos actuar en una muralla en una catedral en una iglesia teníamos que seguir unos pasos comunes teníamos que hacer unas actuaciones comunes que falta adaptarlo a algunos retos que nos han salido ahora como es el tema del cambio climático como es el tema de uso de materiales como es el tema por supuesto de los impactos visuales porque está muy bien que la Unión Europea nos pida y exija un sistema de aire acondicionado y calefacción que nos esté diciendo que tenemos que tener placas fotovoltaicas como puedo poner unas placas fotovoltaicas en una catedral como puedo hacer o por ejemplo un aspecto que creo que es muy interesante y es la utilización de los recursos hídricos con las estupendas lluvias que tenemos en este país que o tenemos mucha o no tenemos ninguna creo que tenemos que empezar a plantearnos la reutilización de esos recursos hídricos que además se recogen en nuestros edificios o en nuestras casas y que pueden tener una reutilización que hasta el momento ni se había planteado además de por supuesto una planificación de lo que implica por ejemplo poner un jardín lleno de plantas foráneas cuando se está haciendo la reconstrucción de los jardines los jardines históricos nosotros ahora lo que estamos haciendo desde el instituto es que lo que estamos planteando son estudios paninológicos que nos diga qué plantas había y en qué época plantearnos cómo se pueden mantener esas plantas para que podamos ver cómo podemos hacer unos recursos hídricos y de aprovechamiento del agua que permita el no tener que estar extrayendo agua que nos va a costar dinero porque España está en una situación geográfica que posiblemente tengamos que empezar a buscar agua de sitios que no nos lo habíamos pensado y yo creo que es importante tenerlo en cuenta en realidad los retos que nos plantean son retos que como bien había dicho Lucas ya nos los teníamos hace tiempo pero es que ahora no los tenemos en el futuro los tenemos aquí y hay que empezar a actuar yo creo que los planes nacionales de conservación son un elemento que tenemos muy importante pero que quizás tenemos que hacer una pequeña crítica primero y luego actualizar determinados aspectos relacionados con el cambio climático y sobre todo y muy importante el papel de la sociedad civil porque esto parece que la administración siempre es como muy fría y no se tiene y no habla no tiene como interlocución o interlocutores a la sociedad civil y ahora mismo es lo que estamos cambiando en el sentido de tener siempre presente a la sociedad civil e incluso que participe porque muchas veces la propia sociedad civil nos puede dar algunos elementos que nos permitan crear un proyecto que sea mucho mejor mucho más completo y que sobre todo tenga una utilidad pública que es a lo que realmente nosotros como administración pública tenemos que hacer más o menos muy resumido esto es la verdad es que lo de los paneles solares daría para hacer otra jornada monográfica sobre lo mismo porque y aparte es un tema de gran actualidad nosotros lo vivimos día a día en las comisiones locales de patrimonio histórico que claro que si un vecino quiere ponerse no sé 22 velux en su cubierta pues todo el mundo entiende que le digan esto es conjunto histórico hay que mantener la cubierta la integración cromática no puedes poner 20 velux si quieres dos bien con una composición eso se entiende perfectamente pero si quiere poner toda su cubierta de paneles solares ya no se entiende entonces claro finalmente nosotros tenemos una normativa tenemos los decretos de declaración hay unos criterios se establece y se dictamina desfavorablemente pero hay un mensaje contradictorio porque dicen por una parte me están animando eficiencia energética desde todas las administraciones cambio climático y por otra parte me estáis limitando esta actuación yo creo que ahí tecnológicamente se puede digamos la tecnología siempre es un aliado y ya hay ejemplos que ahora son muy caros pero que en un futuro espero que sean más baratos de digamos de herramientas que te establecen pues cubiertas que se integran perfectamente pero ahora es un problema yo creo que también los que estamos en la parte de patrimonio tenemos que defender el patrimonio o sea está claro que la sostenibilidad el cambio climático está de acuerdo pero a lo mejor hay ejemplos que tienen que ser compatibles yo creo que también se puede ser esa compatibilidad estábamos en la parte de proyectos de las administraciones pues sí nosotros en la Comunidad de Madrid trabajamos en diferentes ámbitos proyectos como tenemos poco tiempo voy a destacar algunos de ellos simplemente uno sería el plan de educación patrimonial que es fundamental para todo lo que hemos comentado como elemento transversal de favorecer esa participación ciudadana porque al final siempre se habla de protección de conservación yo soy el primero que estoy convencido de ello pero yo creo la principal forma de proteger el patrimonio es que la sociedad valorice y respete su propio patrimonio y eso parte digamos desde la educación patrimonial yo animo al IPC y los planes nacionales son utilísimos desde la Comunidad de Madrid por ejemplo este propio plan que tenemos nosotros de educación patrimonial se inspiró en el plan de educación y patrimonio son herramientas que luego hay que concretar en cada uno de los niveles administrativos pero desde luego son muy útiles y nosotros en este plan de educación patrimonial que luego hacemos múltiples actividades publicaciones tenemos una guía que hemos sacado recientemente de cómo educar en patrimonio con claves de participación ciudadana con desarrollar programas de educación patrimonial con una perspectiva de género con un apartado de las TIC como aliadas coordinada por Laya Fontals que es una persona que bueno pues imagino que la conocéis es un referente en esta materia y bueno pues también tenemos dentro de este plan un programa de arqueólogos por un día de fomentar con las jóvenes generaciones crees la arqueología simulando lo que es un yacimiento inculcando sobre los valores también tenemos el programa de bienvenidos al palacio que lo que busca es acceder a ese patrimonio y que tenga cabida la ciudadanía y que a través de rutas y visitas bueno está en la página web no os quiero aburrir con la parte digamos descriptiva de lo que es el plan pero sin nombrarlo luego otra otra serie de proyectos que os he citado anteriormente serán los proyectos de arqueología social que desarrollamos en Manzanares del Real en el Boalo en Manzanares y que vamos a empezar también el año que viene en Moral Zarzal y bueno son programas de excavaciones sobre yacimientos en los que sobre una coordinación científica arqueológica en colaboración con la universidad pues da pie a voluntarios que participan en las excavaciones que muchas veces son habitantes de las localidades y luego la verdad es que escuchar a las personas que participan y que te cuentan un poco cómo es esa experiencia de haber participado en una excavación y en la propia conservación de su patrimonio pues es muy muy gratificante más programas que tenemos también lo que he mencionado antes de las comunidades patrimoniales de redes de patrimonio cultural identificación de buenas prácticas potenciar esas comunidades patrimoniales acompañar también porque eso parte de un proceso que emerge desde el propio territorio que nosotros lo que hacemos es favorecer e impulsar a través de educación el plan de educación patrimonial o de otro tipo de programas y luego también estamos trabajando en una nueva línea que es de patrimonio cultural y sostenibilidad pues que incluye diferentes acciones estamos elaborando y coordinando una guía de criterios sostenibles en la conservación del patrimonio inmueble que lo que queremos es que en todos los contratos que se liciten o bien en todas las subvenciones de la Comunidad de Madrid de inversión indirecta para financiar obras en el patrimonio pues incluyan una serie de criterios de sostenibles medioambientales en el desarrollo de las propias obras pues que van desde las propias técnicas hasta utilizar recursos cercanos a las obras donde se desarrollan etcétera luego también estamos potenciando dentro de esta línea de patrimonio y sostenibilidad pues la investigación y el conocimiento sobre las técnicas tradicionales en concreto pues es una investigación sobre la técnica del arte de la piedra seca que lo estamos haciendo también pues con Fernando Vela y que luego esperamos que eso sea el principio también de otro proyecto de participación social en torno a esta técnica y también queremos impulsar en los próximos años pues otros estudios como por ejemplo la función del patrimonio inmaterial y la sostenibilidad los proyectos siempre son más aburridos si alguno tiene interés yo encantado de hablar luego con él la información además está en la página web y por supuesto estoy abierto a cualquier pregunta no me quiero estandar más Muy bien Bueno antes compartía con ustedes un caso de cómo se resuelve un conflicto el título de esta mesa era asociaciones instituciones instituciones públicas de cómo se resolvía un conflicto a través del diálogo de la negociación y de la firma de un acuerdo en este caso les comentaré un caso un ejemplo concreto de un trabajo en positivo de cómo se implica una asociación o cómo en realidad se crea una nueva asociación para gestionar con la administración pública un bien patrimonio mundial como saben ustedes la menor catalayótica es candidata a patrimonio mundial esperamos por segunda vez ir ante la UNESCO en julio del año próximo la primera vez fue en julio de 2017 y el mes de mayo anterior habíamos recibido el informe no muy apetitoso de ICOMOS en el que hacía una propuesta de DIFER es decir se reconoce el potencial de esta candidatura pero todavía no hay que trabajarlo mejor hay que profundizar y madurar diferentes aspectos uno de ellos uno de ellos era que el hecho de que el 99,9% casi todos los bienes de interés cultural de menorca son de titularidad privada y el 90% el 90 y algo por ciento de los bienes de la candidatura son de titularidad privada y ICOMOS hacía una pregunta bastante lógica y ustedes administración pública que promueven en esta candidatura y que dicen que van a gestionar este bien etcétera cómo van a implicar los propietarios lógico y hace una propuesta la recomendación de ICOMOS hace una propuesta de creación de un foro de propietarios esto era en 2017 y a partir de ahí empezamos a trabajar en los diferentes las siete recomendaciones y concretamente en esta veamos cómo respondemos a esta petición lo que nos planteamos es en primer lugar que el foro de propietarios no debería ser sólo de propietarios sino de propietarios y gestores y gestores en un doble sentido por una parte los gestores de toda la vida que son los payeses los ganaderos los agricultores que están ahí que pisan el territorio y que de hecho cuidan este patrimonio arqueológico desde siempre que han convivido con él desde siempre y que esta convivencia natural es la que explica la pervivencia el excelente estado de conservación de muchos de estos bienes que son arados y habitados por las ovejas y las vacas desde tiempo inmemorial están ahí lo utilizan cada día y hay evidentemente documentados muchos casos de destrucción en épocas pretéritas pero que conviven con una convivencia que es la mayoritaria positiva tradicional incluso antes de la conciencia patrimonial que despierta como decía Lucas con la ilustración en el siglo XIX y no digamos ya en el siglo XX con la legislación de protección del patrimonio por tanto queremos incorporar a los propietarios lógicamente pero también a los payeses pero además hay diferentes casos en Menorca de gestores de las visitas públicas de la explotación de las visitas turísticas al patrimonio y de la intervención científica de las excavaciones arqueológicas de la investigación que son también de carácter privado o social o bien asociaciones o bien empresas que en algunos casos tienen acuerdos comerciales contratos con la propiedad de un yacimiento para su explotación entonces esto es una red vamos a ver cómo la gestionamos lo primero que decidimos es crear un foro de propietarios y gestores en este doble sentido y después la pregunta era ¿y este foro dónde lo metemos? ¿en qué cajón del sistema de gestión lo metemos? ¿qué hacemos ahí? ¿creamos un órgano asesor del propio consejo insular? es decir una comisión asesora interna al consejo insular como órgano participativo etcétera o bien proponemos a los propietarios y gestores que creen una asociación civil independiente y establecemos los mecanismos de colaboración nos decidimos por lo segundo porque pensamos que lo primero la creación de una comisión asesora dentro del consejo insular pues automáticamente era una especie de tutela sobre el funcionamiento de este foro no tutela sobre el patrimonio que evidentemente esta es la responsabilidad de la administración sino tutela sobre el funcionamiento del foro y proponemos a los propietarios y gestores hacemos una llamada abierta para que ellos creen una asociación y que el consejo social de la agencia menor catalayótica que está aprobada inicialmente estamos en proceso de ponerla en marcha incorpore en el consejo social a tres representantes de esta asociación esto es lo que lo que se decide y lo que se lleva a cabo pero para para hacer que cómo vamos a trabajar aparte de esta formalidad de que tendrá entre representantes cómo vamos a trabajar con los propietarios a través de esta de esta asociación pues a través de dos de dos figuras de colaboración una que digamos es de toda la vida que es el contrato programa que es con los yacimientos que tengan visitas públicas y tengan una gestión digamos una explotación o bien científica o bien turística un contrato programa a través del cual la administración avala que este proyecto va a ser realizado de manera correcta desde todos los puntos de vista y por otra parte hace susceptible a este gestor de recibir una financiación a través de una convocatoria de subvenciones para hacer para gestionar mejor el territorio pero y ahí los payeses de toda la vida dónde quedan entonces hay una otra asociación que es el GOP ya he hablado de ella antes en relación al tema de Punta Nati es la asociación ecologista por antonomasia de Baleares y concretamente de Menorca tiene un peso social muy importante y tiene ya una experiencia de 16 años del contrato de custodia del patrimonio es una figura a través de la cual el consejo insular por su parte que es Menorca es en reserva de biosfera saca cada año unos contratos de custodia agraria que dan un apoyo económico a los payeses que hagan unas buenas prácticas compatibles con los principios de la reserva de biosfera y la asociación GOP aporta asesoramiento técnico científico y voluntariado a las granjas a los yox que quieran hacer una gestión todavía mejor una gestión pro lo que hemos hecho desde el consejo insular ha sido aprender de esta buena práctica de una asociación y por tanto incorporamos al plan de gestión y a lo que tendrá que gestionar a partir de su puesta en marcha la agencia menor catalayótica que es un contrato de custodia del territorio que esto va a implicar no solamente a los que sean de visita pública sino a todos los yacimientos que están en los nueve componentes del bien seriado tal como se articula en este momento la candidatura si en un primer momento fue una colección de 32 monumentos los más representativos de la prehistoria de Menorca también por recomendación de ICOMOS se reduce el número de componentes a nueve pero cada uno es una extensa área territorial que incluye diferentes yacimientos y su paisaje asociado un paisaje vivo un paisaje agrario que está gestionado cada día entonces a los que vayan a hacer una explotación científica o turística pues tendremos un contrato programa y para todos los para todas las fincas privadas del componente de los componentes este contrato de custodia de patrimonio que va a ser un win-win un sistema de que el consejo va a aportar lo que aporta el GOP en el caso de la custodia agraria asesoramiento técnico asesoramiento científico y apoyo económico y las asociaciones vinculadas al patrimonio arqueológico de Menorca van a aportar el voluntariado a estos yacimientos entonces esta es un poco la red que construimos y que empezará a funcionar esperemos antes de la declaración de patrimonio mundial porque nos parece importante nos parece una carta de presentación de credibilidad poder ir el año que viene ante la UNESCO diciendo esto ya no es una idea de futuro solamente sino que lo ponemos sobre la mesa como una una realidad ya en funcionamiento muy bien pues muchas gracias a los tres ahora hacíamos unas unas conclusiones pero pienso que lo interesante también será que nuestra comunidad patrimonial sea la que contribuya a hacer estas conclusiones a partir de las reflexiones de nuestros invitados de manera que quedan invitados a reflexionar con nosotros bueno lo primero deciros que es un gusto escucharos escuchar a servidores públicos como vosotros además representáis a todas las administraciones del estado y da gusto también ver que esto va bien que ahí no se va a romper que no hay tanto problema territorial escuchando a vosotros antes habéis hablado de la accesibilidad habéis hablado de todo con muchas gracias el paisano del sulfato el de llena muchas gracias pero habláis de la accesibilidad y tal vez me gustaría incidir en la seguridad porque la accesibilidad hay que poner límite porque no hay que llegar a todas las esquinas de ese castillo ni en todas las zonas se puede hacer unos selfies porque te puedes caer o puedes destruir hay que controlar mucho el aforo y en ese sentido me parece que tenemos que ser muy medidos porque podríamos tener ahí tenemos un cuello de botella la seguridad de las personas del patrimonio etcétera nada más y la enhorabuena también por tu trabajo lo has hecho muy bien yo simplemente quizás una nota bueno primero gracias y la verdad es que creo que todos los tres nos consideramos unas personas privilegiadas porque trabajamos en algo que nos gusta mucho y además al servicio público que creo que para creo que es estupendo en cuanto a la seguridad totalmente de acuerdo y yo creo que en nuestro caso lo estamos desde el IPC estamos cada vez teniendo más en cuenta un tema que hace diez años no existía que es los selfies y la gente lo que hace por un selfie en ese sentido que es algo que bueno pues les animo por ejemplo a que vean la solución que se ha hecho en Morella es decir ya las barandillas ya no llegan son casi hasta arriba del todo pero parece que no molestan nada porque también esas barandillas tienen una visión hacia el paisaje hacia afuera y tienen que ser totalmente respetuosas y yo creo que también el tema de la seguridad es que a veces la gente entiende que la accesibilidad tiene que ser que sea accesible todo no lo que quizás tengamos que empezar a pensar es hacer distintos recorridos para que también tengan distintas visiones y que también puedan ver distintas lecturas porque es que todos los monumentos pueden tener tantas lecturas como la investigación y esa difusión queramos darle y a lo mejor yo creo que en vez de tener un recorrido único se pueden crear distintos recorridos yo creo que es cuestión de empezarlo a plantear pero el tema de la seguridad es fundamental totalmente de acuerdo perdonar queríamos dar también paso a la gente que nos está siguiendo online Teresa tenía alguna pregunta para buenas pues me oís no te escuchamos pero no te vemos en la pantalla ¿le veis? aquí no se ve vale pero no la vemos no te vemos antes la veíamos en ambas partes bueno ahora vale perfecto ahora sí nada teníamos una pregunta a través de un chat privado una persona que quiere saber bueno que dentro de todas estas conversaciones que hemos tenido sobre la intervención en patrimonio desde un punto de vista ecológico y respetuoso con el medio ambiente si se contempla la incorporación u obligatoriedad de usar técnicas constructivas tradicionales y materiales autóctonos nos ha costado un poco ¿habéis comprendido bien la pregunta? sí sí los proyectos que hacemos desde el instituto es una de las opciones obligatoriedad pues no hasta ahora no lo hemos puesto como obligatoriedad pero en los mismos proyectos que hacemos normalmente decimos que técnicas y materiales con lo cual yo creo que ahí lo que está claro es que hay materiales que son absolutamente incompatibles y que no se pueden utilizar y dentro de los materiales compatibles puede haber una enorme variabilidad lo que sí estamos haciendo más incidencias en la reutilización como todos sabéis cuando se tiene que hacer un muro normalmente tiene una parte que ya está hecha y mucho material de derribo alrededor con lo cual lo que se intenta es que ese mismo si es posible y si es compatible se reutilice obligatoriedad no lo hacemos todavía pero también depende del caso yo estoy hablándote de una muralla pero te puedo hablar de un palacio es decir que nosotros tenemos tantas actuaciones distintas que es muy difícil Miquel no sé si tú yo he hecho referencia a un tema concreto en relación a Punta Nati que a todos los parques fotovoltaicos que se tenga que implantar en rústico a partir de la aprobación del PTI están obligados a utilizar los materiales tradicionales en los cerramientos y en todo lo que sea visible pero no solamente los materiales sino el resultado visual también que es muy importante la alambrada por ejemplo es un material de uso tradicional la alambrada de hierro pero no cualquier alambrada y no puesta en cualquier lugar y de forma visible por tanto se puede utilizar según en qué condiciones el instrumento lo que creo es que no voy a hablar del caso de Menorca en concreto en general según las legislaciones y normativas diferentes de cada administración es importante que los instrumentos urbanísticos contemplen estos usos y estos materiales que no sea solamente una política sectorial de la administración del patrimonio sino que venga dado por los instrumentos urbanísticos y la normativa de construcción en general muchas gracias Miguel Ángel de hecho la persona que estaba preguntando me ha dicho que efectivamente está de acuerdo con tu última intervención gracias yo solamente quería añadir que en la Comunidad de Madrid cuando se realiza un poco digamos la supervisión y la autorización de las intervenciones en el patrimonio histórico sí que en muchas ocasiones se establece que los materiales tienen que ser los históricos en ese sentido también se privilegian las técnicas tradicionales en materia de conservación del patrimonio y con respecto a los productos autóctonos es una de las cuestiones que estamos debatiendo ahora para incluirlos en la propia guía de criterios sostenibles hay una cuestión también que hay que digamos armonizar porque también hay la legislación en materia de competencia una serie de cuestiones que nos limitan y hay que ver la forma en cómo se puede introducir o como criterio valorar en los contratos o cuál es la vía para tenerlo en cuenta y que luego se pueda trasladar a las actuaciones públicas bueno quería agradecer la intervención de todos la calidad de intervención yo represento los residentes de la Plaza Mayor de Madrid y el ejemplo de Miguel Ángel de Miguel Ballester bueno ha sido una cosa inesperada porque nuestro hemos constatado que hay similitudes tenemos un monumento que tiene un es mixto con una titularidad estatal bueno de un estatal perdón una titularidad de particulares y una parte digamos del ayuntamiento o de comunidad de Madrid y allí encontramos algunos escollos en al momento de la conservación entonces nosotros queremos estudiar el porqué cómo se puede llegar a una mejor a un mejor grado de conservación porque la plaza en sus detalles tiene muchos muchos problemas y bueno entonces lo primero que echamos en falta es un plan un plan de director que ya se lo hemos propuesto al director de patrimonio y tal vez está al estudio y luego cómo se haría esto porque a mí lo que me agrada es la solución que encontrasteis en Menorca creando ese foro y tal vez sea un ejemplo de lo que se puede hacer también en Plaza Mayor para conciliar lo que y reconciliar la historia de esa plaza porque esa plaza se hizo con vecinos hubo hay dos elementos de las casas consistoriales de la carnicería y de la panadería pero el resto son desde el principio desde el origen una historia de vecinos muchas gracias por aportar esto porque nos hace un poco evolucionar en las propuestas muchas gracias no sé si hay alguna la última pregunta soy Ana Yañez representante de Como es España y no es tanto una pregunta como me ha gustado muchísimo escuchar el tema de la custodia del territorio porque yo creo que es un instrumento de gestión medioambiental muy conocido en otros ámbitos anglosajones en Estados Unidos y Gran Bretaña se hace desde el siglo XIX y que aunque contempla el ámbito del patrimonio cultural lo cierto es que no se ha explotado ese ámbito entonces me ha gustado mucho saber que en Menorca hay esta iniciativa la voy a estudiar con detalle porque en el año 2014 desde Casas Históricas que era una entidad donde teníamos esta problemática de propietarios privados y administraciones públicas hicimos un curso en el Instituto del Patrimonio Cultural de España precisamente poniéndose sobre la mesa las potencialidades de este instrumento de gestión yo creo que el tema de la responsabilidad compartida es fundamental y creo que la custodia es un instrumento que está todavía por explorar y luego también quería respecto de lo que ha comentado Ana Cabrera ha comentado que en el castillo de Morella habían hecho una experiencia en el que los fondos iban a parar a la restauración del castillo al mantenimiento al mantenimiento yo creo que eso es difícil en la administración con la caja única el que haya una corresponsabilidad entre los fondos que se generan por ejemplo con las sanciones con los atentados en el patrimonio o con determinadas y la reinversión en esos propios fondos entonces bueno me ha parecido interesante que exista esta correspondencia porque yo creo que es importante que se vea como económicamente el patrimonio también puede revertir en los propios bienes en el caso de Morella como en el desagunto que esperamos tenerlo o Jarque lo que se hace es estos son tres castillos es titularidad estatal y están adscritos al Ministerio de Cultura y lo que se hace es una cesión justamente para la gestión del monumento y dentro de esa cesión de la gestión del monumento por X años y se revisa cada X tiempo un aspecto muy importante es la gestión de las visitas y la necesidad de que el dinero generado de las visitas se invierta en el mantenimiento en la mejora en la mejora de la musealización nunca son mejoras de conservación porque eso sigue siendo responsabilidad de la Dirección General de Bellas Artes pero todo lo que sea facilitar el mantenimiento y estamos hablando pues desde limpieza de rastrojos hasta que tengan limpias las canalizaciones que son las que una de las mayores son cosas muy de andar por casa pero que hacen que Morella en estos momentos sea un castillo que está muy bien cuidado y que eso sea lo que es y que sea accesible para todos Muy bien pues muchas gracias por participar con nosotros y nada espero que acaben de disfrutar de este foro tan interesante muchas gracias muchas gracias a todos gracias